¿Qué haces YouTube? Yo soy el dragón en el canal de YouTube y para lo comentarles de este video, este es el episodio número 25 de Surblóblos y 25 y pues bueno pues, estaba terminando de hacer esto, si Vanzacoran pues terminé hacer casi básicamente todo, bueno no todo, sino ya está más o menos listo, aquí simplemente se tiene que poner, déjame lo muestro, una unas, no alcanzo desde aquí, o sea pues unas líneas por donde va a estar el agua y se va a tener que poner agua o cartel, agua, cartel y pues por aquí se va a venir, o sea, para los que no conocen esto, déjenme, se les explico, ok déjenme salir, verán, yo voy a traer los aliados por aquí, los voy a meter por debajo de la tierra para que los zombies no los lleguen a atacar, déjenme, para que los zombies no los lleguen a atacar, ya que pues, si los traigo por aquí se va a ver demasiado, me van a estorbar mucho, entonces pues los voy a meter por debajo de la tierra, los voy a traer por acá, van a subir aquí, y aquí van a, van a entrar con la vagoneta al primer espacio que tengan abierto, digamos, si vienen aquí, y aquí está este primer espacio, pues van a caer aquí, cuando venga el siguiente, y esto pues se va a cerrar, así, y cuando venga el siguiente, pues así, y así, y así se van a estar llenando, y pues con el agua los voy a estar empujando, y luego hasta acá, voy a seguir por acá, y hasta ahí, entonces pues es solo eso, ya estaba preparándome, así que pues, vamos a comenzar, aquí por eso ya tengo un poco más de agua, y el cristal es para cubrir esto, así que pues, es agua, espero, a ver hasta donde llega, hasta aquí, un cartel, agua, cuando llegue aquí el siguiente, ah, porque me da la, cuando llegue aquí el siguiente va, voy a bajarle los chunks, a 6, no tengo más, verdad, bueno, bueno, ahí está, cuando ven, cuando, o sea, de aquí no van a avanzar, pero cuando venga otro lo va a empujar, vale, pues ya se va a ir, ahora, otra aquí, y aquí, este giro, lo puede hacer o no, creo que sí, a ver, ahí, pues, pues, obviamente tiene, no sé si puede hacer el giro, ah, es que debía haber checado eso, es que la verdad es que no sé si pueda, pues ahorita lo, ahorita cuando haga la prueba, cuando meta el primero, lo voy a ver, pero, ah, pero es que si lo hago eso, voy a tener que estar cambiando todo, obviamente yo sí, pero la vagabonita puede, a ver, espéreme un momento, pues creo que sí se podría quedar, lo voy a intentar, otro aquí, cobo de agua, otro aquí, cobo de agua, y listo, espero que sí del giro, si no, pues lo voy a tener, lo voy a tener que cambiar, obviamente, no se hará nada, la verdad, no, ok, y ahora, me falta poner los botones, que van aquí, y pues, y pues esto es para cuando esté el aldeano aquí, simplemente le doy click, y, o sea, digamos, si está aquí el aldeano y no lo quiero, pues le doy click, y la trampilla se va a abrir, y pues ya bajará, y ya haré otra cosa con él, ya sea matarlos, puta madre, ya sea matarlos, o, le quito el agua, es que le quito, pero donde lo llevó, lo lo he dejado por aquí, verdad, ahí está, y pues ya voy a hacer yo lo que quiera con ello, ya sea matarlos, o, lo que voy a hacer es, va a ser, guardarlos, va a ser, va a ser, guardarlos, para, la, granja de hierro, que, tengo planeada hacer una que, es bastante difícil, y con difícil, me refero a que, la verdad, es que si, ocupa bastante, voy a estar bastante tiempo, consiguiendo las, cosas, y, listo, ¿dónde me faltó? me faltó el lugar, porque traía 40, a este, ni me había dado cuenta, a ver, pero es que se mira medio, raro, pues según yo, ni que se fuera a caer, no quita nada importante, mira, voy a hacer aquí una línea, que llegue hasta el suelo, no sé, es que, no me gusta que se vea así como que muy, que se vea libre esa parte, que se vea suelta, espérenme, que no estaba viendo el UBS, ah, pero acá no puedo, ah, bueno, bueno, así dejo, modifique un poco lo del audio, espero que se escuche mejor, porque, ya que he estado viendo que se escucha medio raro, no sé, no, no me convence el audio, como normalmente lo hago con el Audacity, y esto, pues es, literalmente, es, probablemente es mi, la voz, pues, no sé, a ver, quiero hacer la prueba, de cualquier cosa, quiero hacer la prueba, de cómo, pues es, que más, ah, pues, vengo por los raíles, a ver, raíles, ¿dónde los pongo? ¿dónde los puse? los puse, aquí, puesto, tengo un par de entorchas, es, la verdad es que me sigue jodiendo, ahorita estaba, ahorita estaba viendo, cuál, en, en qué episodio morí, o sea, en el episodio en el que morí, y me sigue jodiendo, que, solo hay, solo hay muerto, en total, una vez, en todo, en todo esto, de hecho, para que vean que no miento, ¿dónde está? Número de muertes, una, solo muerto una vez, y me sigue jodiendo, que se haya sido un puto anano, pero bueno, cosas de este, de este juego, a ver, quiero, quiero, quiero subir, la, la primera, de momento, quiero, quiero, traer a todos estos, por aquí, ya que no importa, a ver, esto aquí, que sean dos, otra aquí, y, otra, aquí, de hecho, aquí, ellos tienen aquí abajo, de los rails detectores, digo, detectores de los, de oro, o se los quité, no veo, bueno, ahí tienen, ahí no sé si vienen, ocupo, voy a poner, voy a hacerme, dos, palancas, ocupo dos, a ver, 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 le pasa esto, justo cuando lo voy a poner, ocupo, un poco más de espacio, a ver, sobre, esto aquí, ahí coño, esto aquí, y, lo, pero es que no alcance, bueno, esto lo voy a empujar, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, a ver, vamos a ver estos tres, ahí cayó uno, se saltan un poco, por la velocidad, creo, pero tarde, va a terminar llegando uno ahí, ahí está, le está empujando el agua, lo más seguro es que caiga aquí, bien, viene otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, ahí viene, 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 se adelantó, bueno, les digo, es que había puesto los raíles de sectores para intentar detenerlos, porque, o sea, se paseaban como niño en guardería, y, me estaban desesperando, a ver, viene, quiero ver si llega a ponerse aquí, lo más seguro es que sí, ya que va a caer, porque es el único espacio, y como no se puede poner aquí, pues se pondrá ahí, y ahí está, a ver, llevo, el armero, el que tengo totalmente bloqueado del carbón, peletero, este no me interesa, ya que quiero guardármelas, este no me interesa, herrero, carnicero, otro que no me interesa, así que miren, este no me interesa, es que literalmente no me interesa, puedo, puedo ponerles agua aquí, pero de momento sí lo voy a dejar, y les mostraré, para los que no conozcan este diseño, miren, cuál es el peletero, no, tú eres el escuadero, tú eres el carnicero, no me interesa, lo saco, se dio un golpecito, pero no importa, y aquí simplemente, ya se queda, ya, pues aquí se queda, y listo, ya luego, ya hago lo que quiero con ellos, ya sea matarlos, o guardarlos, porque los quiero guardar, ya dije, para la granja de hierro, que probablemente haga por acá, o en todos espacios, tengo mucho espacio aquí, para algo lo tengo que usar, y me mandaron un mensaje, a ver, tú que eres, carnicero, otro que voy a tirar, vete, vete, este ya no es tu lugar, tú eres librero, pero si se encuentran proyectiles, bueno, es algo bueno, no sé, tal vez para, tal vez para los intercambios de papel, me sirvas, vete, 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 otro carnicero, otro que no me sirve, malditos carniceros, abundan, eh, este es un librero, caída de plumas uno, este no me interesa, lo voy a, lo voy a, lo voy a, guardar, pero no me interesa, tú eres un, tú eres un, pues mira, tienes esta armadura completa, aunque en la granja de zombies, bueno, en la trampa de zombies, mejor dicho, la puedo obtener, pero pues, me falta el casco, así que tal vez, solo te utilices un rato, que te vayas, cabrón, a ver, que no ocupa tantas aquí, y dos más aquí, o sea, te vas, te vas, o te obligo a que te vayas, lárgate, 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 a ver, librero, protección uno, no me interesas mucho, que digamos, tal vez abuse de ti, hasta que ya no me intercambies el papel, pero hay otra cosa, cabrón es, lárgate, 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 miran, saben que voy a traerme unas cuantas vías de oro, de esto, de esto que hice, porque tengo que, ya ven, ya ven, tengo que trabajar mucho, a ver, una de aquí, y me llevo también la antorcha, a, 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 ajá, ta, 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 aquí hay lava abajo, no me había fijado, es que lo, pues lo acabo de escuchar, por eso sé que hay lava ahí, ajá, ajá, una más, bueno, quiero llevarme 15 mejor, 13, 14, y 15, listo, Miren, ¿por qué se siguen quedando ahí? Lo que no entiendo A ver Otra vez A ver Voy a poner esto, ¿sí? No, tengo que literalmente Hacer esto Ahora sí se va a ir Otro aquí Tú eres un clérigo Ya abusé mucho de ti Normalmente eso es por las Enderpearls Pero luego me voy a deshacer de ti No puedo empujarte Un poquito más Y ahí está Ahí está Ahora sí, vete Voy a poner otro aquí Tú eres un carnicero Otro que no me interesa Tú eres un librero Tienes saqueo 2 Es lo único que me interesa Pero es que... Bueno Vamos, vamos, vamos Vete, vete, vete No te resistas 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 Me voy a poner otra aquí Tú eres un herrero Pues, yo estaba viendo tus intercambios O me falta seguir viendo De momento, pues Me interesas Tú eres otro librero Tú eres bueno Poder 3 Tengo varios de poder Pero tu intercambio de papel es muy bueno Tú eres un granjero Tú sí me interesas Vamos, vamos A ver Voy a ir a ver cómo va esto Se están quedando aquí arriba ¿Por qué? Ah, no, es que Sí, ahí hay Ok A ver Tú eres un clérigo Tú eres un clérigo Me interesas Escudero Tú eres un carnicero Lárgate Se hace un Se está LOL Es que cayó arriba de De su camarada Se está suicidando Bueno Me sirve la carretilla Ups Bueno Creo que sí Voy a tener que poner el agua De momento Para que no se estén matando Y es que cayó exactamente En el mismo que el otro A ver Lo pongo aquí Y la otra aquí Y de momento Como hasta aquí he llegado Voy a poner otro aquí Yo te ayudo Empujándote Y ahora sí Lárgate Voy a dormir Antes de que venga Un chiquitín Es que Bueno Mejor duermo rápido Antes de que venga Un chiquitín Y me los voy a matar Corre 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 Que corras Corre 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 Desgraciado Corre Corre Peletero, de momento te voy a tener Ah no, no, no me intereses Lo más o menos ¿Por qué? Se buvió esta madre Es que está Es que los aldeanos y las carretillas Como que no se llevan muy bien Ahí está Se llevan Se llevan un golpe de gracia Pues de momento te voy a tener Tú eres un carnicero, no me interesas A ti de momento sí te voy a tener Escudero, también Clérigo, librero, librero Carnicero, otro Librero, herrero Y granjero Falta el de aquí Así que bien Son dos Tú eres un armero Estás viendo más o menos Tú estás más o menos bien Tú eres decente Te voy a guardar Tú eres un clérigo Por lo mismo, solamente por las underpants Ah no, aquí ya no Eso es aquí Esto Librero, afinidad acuática Creo que ya tengo así Te voy a guardar nomás por el cambio de papel Ah, ¿te resistes? Lo mismo Calle de plumas Ya tengo un libro encantado Encantado, sí Vete, lárgate Tú eres un clérigo Por lo mismo Librero, saqueo dos Llevé uno con saqueo dos, ¿no? Ahorita voy a ver Clérigo Te intercambio de underpants Es peor que el de uno Que hay por ahí Me cago en ti Déjame poner esto Pero ahí no, ¿verdad? Ni te resistas Tú eres un granjero Me interesas Tú eres un granjero Mira, eres igualito a ese Ahí está Voy a ver Cómo va esto No están entrando O sí están entrando Mira, este se queda aquí Vean Este se queda aquí Y este lo empuja Este, mira Va a caer aquí Lo más seguro Aquí no sé por qué Es que no alcanza Porque Tiene con mucha potencia Creo O cuando salta Pues se salta directamente aquí A ver Debes caer ahí Cae ahí Si no yo te empujo ahí Ahí está Quiero ver si Alcanza A llegar por sí solo Dime que sí Dime que sí Da la vuelta Sí, sí La da Perfecto Sí, sí Ok Está perfecto Entonces Me gustaría alcanzar Mira Puedo quitar Es que quiero llenar Este espacio Ahí avanzó solo Yo no lo empujé A ver No te puedo regresar Te quiero regresar Espérate Espérate Regrésate 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 Te quiero poner No alcanzo Así si lo estoy empujando Ahí está Te quiero poner En el primer espacio Te quiero poner En el primer espacio Es el primer espacio Y tú eres un granjero Así que Lo más seguro Es que no tenga Que volver a hacer esto Porque los granjeros Me interesan Y ahí está Listo Llenado Pues bueno Ya vieron Cómo está esta cosa Yo voy a seguir Trabajando en esto Ya Ya son Casi 25 minutos Ya es bastante Ya hice todo lo que quería hacer Esto está casi terminado Voy a poner El cristal Lo más seguro Es que lo voy a grabar Primero voy a Voy a traer a todos Los que estén ahí Luego ya lo voy a poner Y voy a hacer esto Debajo de tierra De momento Pues voy a terminar De hacer esto Y luego ya me sigo Ya sigo grabando Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este video Esta canja es perfecta Está bastante bien Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este video Like si les haya gustado Gracias para nuevos videos Y bueno Eso ha sido todo Adiós Eh Me equivocé Eh